Vamos a calcular este límite. Delta X tiende a cero. Vamos a poner cero aquí y aquí. X más cero es X. Aquí tenemos raíz cuadrada de secante de X. Esta resta de secantes es obviamente cero. Llegamos a esa forma indeterminada. Entonces el problema no está resuelto. Vamos a borrar eso. Vamos a racionalizar el numerador de esta fracción. Para eso vamos a multiplicar la fracción por esta fracción. Arriba y abajo vamos a poner el conjugado de este binomio. Vamos a poner raíz más raíz. Arriba y abajo vamos a poner la fracción. Tenemos la multiplicación de dos binomios conjugados, nos da una diferencia de cuadrados, sería el cuadrado de esta raíz menos el cuadrado de esta raíz. Abajo vamos a dejar indicada la operación de multiplicación de delta x por este denominador. Esta raíz y este cuadrado se cancelan, y aquí también, esta raíz y este cuadrado, nos queda esta secante menos esta secante. En el denominador vamos a poner las cosas como están. Estas dos secantes del numerador vamos a convertirlas en cosenos empleando esta identidad. La identidad trigonométrica. En el denominador vamos a poner las cosas como están. vamos a poner 1 entre coseno de x más delta x y aquí en lugar de secante de x vamos a poner 1 entre coseno de x el denominador sigue igual y aquí en lugar de secante de x más delta x las fracciones del numerador para eso vamos a multiplicar la fracción por una fracción que tenga arriba y abajo la multiplicación de este coseno y este coseno ahora vamos a multiplicar los numeradores primero esta fracción por este numerador se va a cancelar este coseno que divide con este y nos queda este coseno por 1 nos da coseno de x ahora esta fracción por este numerador ahora se cancela coseno de x con coseno de x y nos queda este coseno por 1 que es coseno de x más delta x ahora los denominadores vamos a dejar indicada la operación de multiplicación y lees a las fracción y nos queda este coseno de x más delta x y nos queda ese coseno de x más delta x aquí vamos a dar clic en este coseno de x más delta x aquí en esta parte vamos a emplear esta identidad trigonométrica es obvio que esta x sería esta a y delta x sería b vamos a hacer eso arriba vamos a borrar todo lo de arriba aquí tenemos menos coseno de x más delta x en lugar de esto vamos a poner esto como aquí hay menos entonces vamos a cambiarle los signos a estos dos términos sería menos más menos coseno de a o sea coseno de x coseno de b o sea coseno de delta x ahora más seno de a seno de b seno de x seno de delta x ahora este denominador como si no no 曲o de b es voy a borrar todo lo de abajo de este numerador de estos dos términos se puede factorizar coseno de x y 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 esta fracción vamos a separarla en dos y y vamos a ponerle límite a cada una de ellas sería el límite de esto entre este denominador más el límite de esto entre este denominador entonces límite de 1 y i y y en 2 2 y y y Más el límite de S. Más el límite de S. Voy a borrar arriba. Esto para continuar. De este primer límite se puede cancelar este coseno de X entre este coseno de X. Nos da 1. Y de lo que queda podemos formar dos límites que se multiplican. Sería el límite de 1 menos coseno de delta X entre delta X. Por el límite de 1. Se multiplica esto entre esto hasta aquí. Ya que coseno de X y coseno de X se cancelaron. Más. Ahora este límite de aquí. Si seno de X entre coseno de X es una función de X se puede sacar del límite. Ya que para el límite la variable es delta X. De lo que queda podemos formar dos límites que se multiplican. El límite de seno de delta X entre delta X. Por el límite de 1. Que multiplica esto entre... Sería desde aquí hasta aquí. Ya que coseno de X se sacó. Y esto pues ya lo consideramos acá. Desde aquí hasta aquí entonces. Vamos a borrar esto. Este límite sabemos que es cero. Ya lo hemos trabajado antes. Por ejemplo con U. Límite de 1 menos coseno de U entre U cuando U tiende a cero. Sabemos que ese límite es cero. Este límite se puede calcular directamente sustituyendo. Delta X tiende a cero. Pues este cero se pone aquí. Y aquí también. Queda 1 sobre. Raíz cuadrada. De secante de X más cero. Que sería secante de X. Aquí quedaría X más cero. Que es X. Es coseno de X. Este límite es 1. Ya lo hemos trabajado antes. Por ejemplo con U. Seno de U entre U. Aquí. El límite de seno de U entre U cuando U tiende a cero. Y este límite es exactamente el mismo que este. Aquí lo trabajamos. Es 1 entre. Raíz cuadrada de secante más raíz cuadrada de secante. Que es 2. Raíz cuadrada de secante de X. Por coseno de X. De X. Este término ya no lo ponemos. Seno de X entre coseno de X. Es tangente de X. Este 1 ya no lo ponemos. 1 entre coseno de X. Es secante de X. Que multiplica. Vamos a ponerlo aquí. Y esto divide. En otro paso vamos a ponerlo dividiendo. Sería así. Vamos a poner secante de X. Tangente de X. Entre. Este sería el resultado. Si. Este sería el resultado.